a ustedes, muchas gracias por hacerse presentes aquí, nosotros somos Monkeys Club para toda la gente aquí presente de verdad estamos muy contentos de que nos hayan invitado, de que hayan pensado en nosotros, y la verdad estamos muy pero muy muy contentos muchas gracias Jenny, muchas gracias a Doemí, y bueno esto que sigue que dice así que es mi bueno probador es una guerra, que raro matas a donde quiero, firmado por otro lado quiero salir el señor me dice que me quede al sol del monotrodador 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 ¡Vamos a la audiencia! ¿Qué les voy a contar? ¿Qué se ve bien anoche cuando había llegado yo a ese lugar? ¿A cuál? Me ocurrió desprimarlo porque había mucho animal ¿Cómo mando dinero para gobernar? ¿Qué es una mierda? ¡Qué raro! ¿Se va a estar donde quiera? ¿Quién manda por otro lado? ¿Quiere salir? ¡Pero el señor! ¡Vamos a otro favor! ¡Vamos a otro lado! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tengo que olvidar, creo que es un tonto, me quita al despertar, que tus mentiras podríamos olvidar. Solo te quiero olvidar, con esa copa a brindar, y desahogar, es que recuerdo hasta el final. Solo te quiero olvidar, con esa copa a brindar, y desahogar, es que recuerdo hasta el final. Solo te quiero olvidar, con esa copa a brindar, y desahogar, es que recuerdo hasta el final. Solo te quiero olvidar, con esa copa a brindar, y desahogar, es que recuerdo hasta el final. Solo te quiero olvidar, con esa copa a brindar, y desahogar, es que recuerdo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!